¿Vos estamos aquí? ¿Estás aquí? ¿Yo cuando pase aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí, yo te llamo Lo voy a pagar, lo voy a pagar como a las 12 y media también Ajá, bueno Cuando pase a la niña las artes también Es que va a estar lleno Sí 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 Con el gran arco Vean con el gran arco ahí ve Sí 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 ¿No se siente la vuelta? ¿No se siente la vuelta? ¿No se siente la vuelta con todas las manos como esta? ¿No se siente la vuelta? No, no, no. ¿No se siente la vuelta? 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 ¿Permiso para pasar, por favor? ¿Permiso, por favor? ¿No se siente la vuelta? ¿No se siente la vuelta? ¿Qué leíste, señor? Hay que dar, hay que dar...